Música Simba baby Cherebeki Esfuérzate ya Strong Ya me he forzao, déjame dormir Déjame que estoy muy cansado Yo estoy tronchao, dame mi manta Que a mi me gusta dormir a ropao Ya me he forzao, déjame dormir Déjame que estoy muy cansado Yo estoy tronchao, dame mi manta Que a mi me gusta dormir a ropao No es hora de dormir No es hora de dormir El timba por aquí, el timba por allí Me quieren ocupar, no me dejan dormir He tenido pesadillas y son un horror Y los pasan peor cuando suena mi despertador El timba despierta Que ya voy Que ya voy Que ya voy Ya me he forzao Déjame dormir, déjame que estoy muy cansado Yo estoy tronchao, dame mi manta Que a mi me gusta dormir a ropao Ya me he forzao Déjame dormir, déjame que estoy muy cansado Yo estoy tronchao, dame mi manta Que a mi me gusta dormir a ropao No es hora de dormir No es hora de dormir No es hora de dormir El timba por aquí, el timba por allí Me quieren ocupar, no me dejan dormir He tenido pesadillas y son un horror Y los pasan peor cuando suena mi despertador El timba despierta ya Que ya voy Que ya voy Que ya voy Que ya voy Ya me he forzao Déjame dormir, déjame que estoy muy cansado Yo estoy tronchao, dame mi manta Que a mi me gusta dormir a ropao Ya me he forzao Déjame dormir, déjame que estoy muy cansado Yo estoy tronchao Dame mi manta, cansado Yo estoy tronchao Dame mi manta, que a mi me gusta dormir a ropao Ya me he forzao Déjame dormir, déjame que estoy muy cansao y estoy tronchao Dame mi manta, que a mí me gusta dormir arropao Ya me he forzao, déjame dormir, déjame que estoy muy cansao Ya me he forzao, déjame dormir, déjame dormir arropao Ya me he forzao, déjame dormir, déjame que estoy muy cansado Y estoy tronchao, dame mi manta, que a mí me gusta dormir arropao Ya me he forzao, déjame dormir, déjame que estoy muy cansado Y estoy tronchao, dame mi manta, que a mí me gusta dormir arropao Ya me he forzao, déjame dormir, déjame que estoy muy cansado Y estoy tronchao, dame mi manta, que a mí me gusta dormir arropao Ya me he forzao, déjame dormir, déjame que estoy muy canchao Ya estoy tronchao, dame mi manta, que a mí me gusta dormir arropao Riu, riu Riu, riu Chonchon Ahora que estamos celebrando, ahora que ya llegó el millón Vamos a divertirnos un rato, prepárate para esta canción Ten lista una silla y palomitas, di su nombre que él ya está aquí Riu, riu Es tu gran amigo, ya conoces a un pollo igual Riu, riu Jugará contigo, nunca de ti se olvidará El pollo, la iglesia está en tus manos Él te dará todo su corazón Los polluelos de cocorón conmigo Cantaremos esta canción Mildes de aventuras, vives conmigo Con los compás y con muchos más Con Risplay todo es divertido Venga, suscríbete a este canal Ten lista una silla y palomitas, di su nombre que él ya está aquí Riu, riu Riu, riu Es tu gran amigo, ya conoces a un pollo igual Riu, riu Jugará contigo, nunca de ti se olvidará El pollo, la iglesia está en tus manos Él te dará todo su corazón Los polluelos de cocorón conmigo Cantaremos esta canción Riu, riu Riu, riu Riu, riu Riu, riu Riu, riu es tu gran amigo Nunca conoces a un pollo igual Riu, riu Jugará contigo, nunca de ti se olvidará El pollo, la iglesia está en tus manos Él te dará todo su corazón Los polluelos de cocorón conmigo Cantaremos esta canción Riu, riu Riu, riu Riu, riu Riu, riu Riu Riu